Buenos días a todos, es un gusto tenerlos aquí. Me presento, mi nombre es Lisette Mendoza Barrón, estoy al pendiente de la subdirección de pequeña y mediana empresa. Agradezco a todos su asistencia y sobre todo, bueno pues damos inicio a nuestro evento. Básicamente es poderles informar acerca de un proyecto piloto, alrededor del día les van a explicar con detalle todas las características del mismo. Y bueno, sobre todo está abierto para sus preguntas y que podamos contestar. Bueno, para mí es un gusto presentarles, está con nosotros Magda Flores, quien representa al Instituto Nacional de Metrología de Alemania, PTV por sus siglas en alemán, ella es Magda. Les presento también a Noé Villegas, que lleva toda la parte de sistemas de gestión de la energía por parte de la CONUE y también está Jorge Soriano, quien lleva la dirección de innovación y pymes. También está con nosotros el director general adjunto, que es el licenciado, el ingeniero, perdón, Gonzalo Montemayor, quien es nuestro representante de parte de la CONUE. Bien, ahorita son las palabras de bienvenida y cedo la palabra a los del presidente. Buenos días a todos, les agradezco mucho que hayan venido y que estén interesados en los sistemas de gestión de la energía. Agradezco también a PTV que esté con nosotros y agradezco también el trabajo del equipo, porque las personas que estamos trabajando en pymes son las que ustedes están viendo, Lisette, Jorge y su servidor. Entonces, no somos muchos, por ahí está Miguel Ángel también, no somos muchos, pero sí tenemos redes y tenemos el interés de buscar a través de estas redes el traer y llevar a cabo y fomentar los programas que tenemos. Y ya entrando en el tema, la CONUE tiene dentro de su Plan Anual de Trabajo 2015 un programa transversal dedicado a los sistemas de gestión de la energía, que lleva el señor aquí presente. El objetivo es proporcionar a los usuarios de energía herramientas que permiten fortalecer la implementación de sistemas de gestión de la energía para elevar su competitividad y mejorar continuamente el desempeño energético de sus instalaciones. La importancia que tienen las pymes es que representan un elemento fundamental para el desarrollo económico de países, tanto por su contribución al empleo como por su aportación al Producto Interno Bruto. La competitividad de las economías también es una aportación importante de las pymes. Por esta razón, la CONUE en colaboración binacional con Alemania y a través del Instituto Nacional de Metrología de Alemania, PTV por sus siglas en alemán, está promoviendo a las pymes y en el proyecto piloto en el que venimos hoy, que es la introducción de la eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en pymes de México. Cabe resaltar que en nuestro país, las pymes, constituyen más del 99% del total de las unidades económicas, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar más del 70% de los empleos formales. Por esto mismo, los exhorto a seguir colaborando con los esfuerzos que estamos realizando para lograr que las pymes aumenten su competitividad a partir del uso eficiente de la energía. El objetivo de este foro que hoy les presentamos es el proyecto para introducir a 30 pymes en prácticas para reducir el consumo de energía, así como llegar a implementar un sistema de gestión de la energía con base en la ISO 50001. Precisamente la energía representa un papel esencial en el desarrollo económico y financiero de cualquier empresa y su uso eficiente y racional representa una oportunidad básica e importante para que las pymes no solamente ahorren recursos, sino que también fortalezcan sus procesos productivos y al mismo tiempo ejerzan un impacto positivo en el medio ambiente. Este proyecto que a continuación les va a ser presentado aquí por los señores y la señorita de PTV, está construido a partir de la colaboración de los siguientes organismos. SENAM, que es el Centro Nacional de Metrología en México, EMA, ANSE, NORMEX, NICE, entre otros y también, como les decía, la CONUE tiene que hacer y buscar redes. Dentro de estas redes de grandes aliados, están las cámaras, las asociaciones y confederaciones de empresarios como son Canacintra, Concamín, Canacero, Lanic, Canieti, Caname, Antad, Canacope y Anfad, así como también de otras instituciones como CENER, mismo CENER, el TEC de Monterrey y CEMARNAT. Agradezco mucho de nuevo su participación, yo quedo a sus órdenes y yo creo que va a ser una… es un proyecto muy interesante que va a dar la oportunidad a 30 empresas y además va a generar este programa tan importante de gestión de la energía. Sin más, pues agradezco mucho su presencia y les dejo aquí en atención de las personas. Gracias, hasta luego. Bien, pues buenos días a todos, sean bienvenidos, gracias Ingeniero Montemayor. Les agradecemos infinitamente que hayan asistido a este evento a nombre del PTB, el Instituto de Meteorología Alemán, particularmente la Cooperación Técnica para Latinoamérica y Caribe. Nos complace el poder compartir con ustedes este proyecto piloto, el cual consideramos pues es de importancia, de relevancia para los momentos que se están viviendo actualmente en todo lo que son esa energía renovable y eficiencia energética. Y bien, pues gracias por la oportunidad, es ahora un proyecto piloto, pero nuestro deseo es que después se siga extendiendo a todas las pymes, dado la presencia fuerte que representa la pyme en nuestro país. Agradezco también de manera especial a la CONUE por la organización de este evento, excelente, muchas gracias por su apoyo y pues sean todos bienvenidos. Muchas gracias Magda. Bien, ahora viene la parte de sistemas de gestión de la energía, quien Noe Villegas nos va a explicar exactamente qué es el PRONASGEN, ya súper conocido por muchos y la verdad, muchísimas gracias Noe por venir. Gracias. Bien, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, veo muchas caras conocidas, lo cual me da mucho gusto. El día de hoy, algunos ya han visto como dijo Lisette la presentación, yo ojalá, espero que el PRONASGEN sea súper conocido, porque es el esfuerzo de México en materia de sistemas de gestión de la energía, este tema que por ahí seguramente han escuchado ya, que conocen algunos muy bien, otros no tanto, que está de moda, qué es eso, qué pasa con los proyectos de eficiencia, esto va más allá, en fin. Entonces, esta presentación va a ser muy rápida, muy breve, para entrar a estos temas, conocerlos un poco y después explicarles lo que es este programa nacional para sistemas de gestión de la energía, el PRONASGEN, que lanzó la CONUE desde el año pasado. Entonces, seguimos por favor. Una muy breve introducción, me voy a pasar de este lado mejor, sobre qué es la CONUE, para quienes no nos conocen, la CONUE es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, somos un órgano técnico en materia del aprovechamiento sustentable de la energía, y aquí subrayo esa palabra por todos conocida, sustentabilidad, porque lo vamos a ver más adelante. Y el objetivo de la CONUE es promover la eficiencia energética en México, para ello y para lograr ese objetivo que tenemos, nosotros tenemos que establecer programas y acciones, y el PRONASGEN, este programa para sistemas de gestión de la energía, es uno de ellos. La que sigue por favor. Muy bien, como breve introducción, a medida de que la situación energética se deteriora a nivel mundial, y aquí no vamos a entrar en temas escabrosos o cuestiones así raras, pero es por todos conocidos que las cosas no van bien en todo el mundo en materia energética. Se hace patente la necesidad de que la energía sea considerada como un factor ya para todos, no sólo en nuestras empresas, en nuestras casas, en todos los lugares, debemos de tomar una muy especial atención en todos los temas energéticos. Ahora bien, esa especial atención la hemos llevado a cabo en México, y aquí hay muchas empresas de consultoría, que no me dejarán mentir, donde se han hecho proyectos para cuidarla, es decir, hacer eficiencia energética. Y esos proyectos se han llevado a cabo en México desde hace mucho tiempo, 20, 25 años tal vez. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Uno realiza el proyecto de eficiencia energética, por ejemplo, cambiar un equipo de aire acondicionado, por ejemplo, cambiar una caldera, por ejemplo, cambiar el equipo de iluminación, pero a los seis meses o al año, esos ahorros que habíamos obtenido por ese proyecto, ya no están, desaparecieron, se pierden. Y luego a veces el cliente, la persona o la empresa que hizo el proyecto, se queja, oye, pues ¿qué pasó? ¿Dónde están mis ahorros? Entonces, esa es una de las barreras más importantes que tenemos en México, que como dice ahí la lámina, pues esos proyectos de eficiencia no dejan de ser más que esfuerzos individuales que al final del día no nos llevaron a ningún lado. ¿La que sigue? Entonces, por esa razón, ¿por qué pasa eso? Porque ahora debemos de considerar a la energía, como lo decía al principio, dentro del concepto de desarrollo sustentable. ¿Y qué es eso? Pues tenemos que considerar la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Vamos a hacer un muy pequeño ejemplo, siempre nosotros estamos en una situación actual y queremos mejorar, queremos llegar a una situación deseada, o sea, del punto A al punto B, pero para lograr lo que hacemos, pues establecemos pasos, una estrategia para llegar a ese punto B y vamos a ir implementando acciones para lograr esa mejora. Pero se nos olvida que en ese camino, que es lo que estaba platicándoles, hay como unos imanes que siempre afectan nuestros proyectos, la parte económica, la parte social y la parte ambiental, que muchas veces uno que ha realizado algún proyecto de eficiencia energética, pues sabrá que muchas veces no es un problema técnico, es un problema económico, porque la parte de contabilidad de la empresa no quiere soltar el dinero para llevar a cabo el producto, por ejemplo. Entonces, al final sí llegamos al punto B, pero no exactamente donde nosotros queríamos, o sea, al final el camino no fue una línea recta, sino fue como unas curvas atraídas por todas estas problemáticas y bueno, pues llegamos al final, pero tal vez no donde nosotros queríamos. Entonces, para cerrar todo este tema, debemos de entender cómo funciona una empresa, dónde queremos realizar estos proyectos de eficiencia energética. Y aquí hay que subrayar que puede ser chiquita, una pyme, hasta un negocio familiar, una empresa grandota, al final de cuentas, todas funcionan más o menos con esta estructura, donde tenemos una cabeza, que es como el jefe, el dueño, que es la parte estratégica, después están las personas tácticas y los operarios. Entonces, hay que tener en cuenta que cuántas personas no interactúan en una empresa, son muchísimas, desde el director que está en color rojo, no se ve muy bien y está en color rojo, ¿por qué? Porque es el que más se enoja, y es el que siempre da las órdenes, y están todos los demás. Y aquí, bueno, no vamos a leer lo que nos dicen cada uno de ellos, pero cada uno de estos integrantes en una empresa tienen algo que decirnos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir su propia agenda y sus propios objetivos. Por ejemplo, el abogado, la parte legal, que siempre es muy importante en toda empresa, nos dice que para él, debe de asegurarse que la empresa esté libre de toda responsabilidad y juicio, por ejemplo. ¿Qué nos dicen los de mantenimiento? Esas personas tan menospreciadas en todas las empresas, pero son las que hacen que todo funcione. La eficiencia es clave para mi operación, necesito la normalización de mis procesos, mantener estándares, por ejemplo, para asegurar que todo va bien dentro de la empresa. Entonces, al final, aparece esta persona, que está en color azul aquí, que somos todos nosotros, los gestores energéticos, los administradores de la energía en las empresas. Y nosotros tenemos la situación de que tenemos que escuchar a todos ellos para lograr que la eficiencia energética se mantenga en nuestra empresa. ¿La que sigue? Entonces, por esa razón, es que en Europa y en Estados Unidos, desde hace más de 25 años, se crearon los sistemas de gestión de la energía, Energy Management Systems. ¿Qué es eso? El propósito de establecer un sistema de gestión de la energía, es establecer los métodos y procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, el uso, consumo y suministro. Ojo, aquí es algo bien importante que en México está muy platicado por la reforma energética. Ahora ya vamos a poder, no sólo ahorrar energía o ser eficientes, sino también hacer generación. Yo quiero en mi empresa poner mi panel solar, por ejemplo, lo que se le conoce como generación distribuida. Y un sistema de gestión de la energía también me va a permitir hacer eso de forma ordenada. El sistema de gestión de la energía tiene la finalidad de también, obviamente, la parte ambiental. Nos va a ayudar a reducir los gases de efecto invernadero, el costo de la energía y otros impactos ambientales relacionados. De esta manera, y esto es bien importante, porque yo escucho por ahí voces que dicen, no, es que el sistema de gestión de la energía cuesta dinero, es caro, las pymes no van a poder hacerlo. No es cierto. Los sistemas de gestión de la energía se adecúan a todo tamaño de la empresa, no es un pretexto. Y también no importa qué tipo de pequeña y mediana empresa sean ustedes, también se puede implementar y tampoco es que yo estoy muy lejos, yo estoy en el desierto, yo estoy en el bosque. Todas las empresas grandotas o chiquitas pueden implementar un sistema de gestión de la energía. No obstante, y aquí empiezan las cosas fuertes, para tener éxito en la implementación de un sistema de gestión de la energía en su empresa, necesitamos esto, esta palabra que está aquí, compromiso. ¿Y qué significa el compromiso? Pues realmente tener las ganas de llevar a cabo esta implementación y sobre todo de mantener los ahorros a través del tiempo y eso lleva a cabo una parte cultural que es muy importante y que en el sistema de gestión de la energía está contemplado. La importancia, pues obviamente esta lámina ya es obvia porque ustedes seguramente ya habrán llegado a esta conclusión, o sea, los sistemas de gestión de la energía son un esfuerzo organizado y estructurado para conseguir la máxima eficiencia y sobre todo hay una palabra que es muy importante que todos tengamos en mente, competitividad. Los sistemas de gestión de la energía ayudan a las empresas muy bien, si ustedes son muy románticos y dicen que vamos a cuidar y a salvar el planeta por el efecto invernadero está muy bien, es una gran herramienta para lograrlo o si ustedes son más ingenieros y más técnicos y van a ahorrar energía también por supuesto, pero la palabra clave que a todo mundo le gusta es ser más competitivos y es implícito la sobrevivencia de tu empresa para que cada vez seas mejor y puedas hacer lo mismo o más con menor costo, entonces eso es bien importante. muy bien, con este background, con esta base ahora vamos a hablar del PRONASGEN, es este programa nacional que la CONUE creó desde ya hace tiempo pero ya más fuertemente desde el año pasado, el PRONASGEN es el programa nacional para sistemas de gestión de la energía y su objetivo general es apoyar a todos, todos los usuarios de la energía en el desarrollo de sus capacidades, esta es palabra clave, crear capacitades y eso significa capacitación en primer lugar, para que lo tengan muy claro, para que implementen un sistema de gestión de la energía y les permitan elevar su competitividad, esa es la segunda palabra clave para a través del uso sustentable de la energía. La que sigue por favor. Así, como ya se les ha dicho, la CONUE lanza esta convocatoria de invitación, o sea, si ustedes vieron la película Los Juegos del Hambre, de que me ofrezco como tributo, bueno, estamos buscando tributos, necesitamos empresas mexicanas, grandotas o chiquitas, que quieran participar en este programa para que CONUE les apoye a implementar un sistema de gestión de la energía basado en la norma ISO 500001. Aquí es muy importante decir que nosotros buscamos que ustedes implementen el sistema de gestión bien, que si haya ahorros, no están obligados y deciden participar a certificarse, eso es muy importante, eso es voluntario, si ustedes lo deciden, fantástico, pero no es el objetivo del programa, el objetivo del programa es implementar sistemas de gestión de la energía. El alcance de este programa en esta primera etapa arranca del 2015 al 2018, está abierto como yo ya les decía a todos los usuarios de energía del país, de todos los sectores consumidores, de todos los tamaños y de todos los tipos de combustible. Oye Noé, es que yo tengo más consumo térmico, bienvenido, no hay ningún problema con eso. También les vamos a dar apoyos puntuales y diferenciados de acuerdo a las actividades particulares desarrolladas con nuestros aliados. Entonces, aquí para Pymes nuestro aliado de Conue es el PTV y ahorita después de mi plática Magda les va a explicar específicamente en qué consisten estas actividades para las Pymes. Las estrategias generales de este programa para que ustedes tengan una visión general de cómo está constituido este programa es apoyar la capacitación y certificación de recursos humanos especializados, documentar e integrar información que apoye la promoción de los sistemas de gestión de la energía en México con éxito, porque aquí muchas veces nos quejamos miren es que en Alemania implementaron ya 3.500 sistemas de gestión de la energía y el comentario primero es ay pero es que es porque son alemanes y aquí no se puede, no, este programa busca vencer esas barreras y tener esos casos de éxito pero mexicanos para que se vea que sí se puede y sobre todo que pueden replicarse y fortalecer la vinculación con las agencias de cooperación internacional. De manera muy general para que ustedes lo vean el programa más o menos está establecido en tres fases compromiso, planificación e implementación y ustedes pueden ver aquí algunos de los temas que vamos a ir tocando durante las actividades desde crear políticas energéticas para su empresa hasta difusión, capacitación, eficiencia energética, uy este tema tan escabroso el CAPEX que en las empresas solo hay de dos sopas que es CAPEX de mantenimiento o de producción y si yo quiero hacer eficiencia energética te dicen que no se puede, esa es una barrera que estamos buscando vencer con este programa. La que sigue por favor. de manera de manera muy general ahorita Magda va a entrar en los detalles de esto pero el programa está establecido así, desde establecer el compromiso, hacer todo el proceso y llegar a evaluarlo, asegurar la mejora continua y reconocer los logros que han tenido a través del tiempo y la implementación del sistema de gestión de la energía. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Qué agencias de cooperación internacional están participando con la CONUE para implementar este programa? Tenemos de Alemania a GIZ también y ahora de nuevo muchas gracias Magda al Instituto de Meteorología de Alemania el PTB, tenemos también a la Agencia Danesa de Dinamarca de la Energía, tenemos a alguien tal vez por ahí ya conoce este concepto de Superior Energy Performance o mejor conocido como GCEP, el Global Superior Energy Performance que es el esfuerzo que está haciendo el Departamento de Energía de los Estados Unidos sobre sistemas de gestión de la energía, ha unido a las Naciones Unidas en su sector industrial y a la cooperación de… a la cooperación americana para el desarrollo USAID. Muy bien, adelante. Los beneficios de un sistema de gestión de la energía son redundantes, creo que están a las vistas de todos, detectar continuo y permanentemente las oportunidades de mejora, medición y mantenimiento de los objetivos, menor impacto energético en los costos de operación, en fin, la que sigue por favor. Determinar, esto es bien importante, precisa de la magnitud y composición del costo de la energía, dónde estoy consumiendo, por qué, en dónde, para qué, esas cosas son vitales que debemos ahora ya considerar para hacer eficiencia energética en todos nuestros proyectos, tener presupuestos, toma de decisiones en tiempo real, en fin, un sistema de gestión de la energía nos ayuda para todo esto. La que sigue por favor. también es importante que ustedes sepan que por ejemplo hay muchas empresas que ya nos han dicho oye Noé, yo quiero participar en tu programa pero yo no tengo los recursos humanos dentro de mi empresa para tener un equipo de gestión de la energía, por esta razón es que la CONUE ha reforzado su cooperación con las universidades de México, tenemos ya a cinco universidades que están participando en este programa que queremos crear un vínculo con los estudiantes y que los estudiantes les apoyen, que hagan una práctica, un interinato, que a ellos les sirva para su titulación y si hacen muy buen trabajo pues a lo mejor hasta consiguen chamba, que bueno, sería fantástico, entonces eso no es pretexto, tenemos la parte académica muy muy de cerca, de hecho una de estas universidades también participa en el programa dentro del comité de gobernanza del PRONASGEN, entonces es una parte muy importante y por supuesto esto lo vamos a hacer a futuro, estamos considerando la parte ambiental y que los sistemas de gestión de la energía del PRONASGEN sean la base para crear la NAMA, ¿alguien sabe qué es NAMA por ahí? ¿Alguien que me ayude? ¿No? ¿Nunca habían escuchado eso? ¿Son acciones nacionales que hay que hacer para producir los efectos de invernadero? Exactamente, porque… Acciones apropiadas de mitigación para efecto invernadero con alcance nacional, una NAMA, entonces la NAMA del programa está contemplada, también vamos a hacer esa parte. Muy bien, esto ha sido la presentación del programa pero aquí tengo un mensaje aprovechando que yo veo a muchas empresas de consultoría que vinieron desde Veracruz por ejemplo, que están muy interesados en participar también con nosotros, ¿por qué? Porque el PRONASGEN va a contar con el apoyo de expertos internacionales pero también necesitamos a expertos nacionales que son las empresas de consultoría que por ejemplo hoy nos acompañan, entonces quisiera nada más platicar muy rápidamente que este programa el PRONASGEN forma parte también de lo que yo les platicaba hace rato el Global Superior Energy Performance ¿qué es eso? Es una alianza de un organismo internacional que se llama IPIC que seguramente muchos de ustedes lo conocen y del Clean Energy Ministerial ¿qué es eso? que 30 países los ministros de energía de esos 30 países de todo el mundo los del G20 por ejemplo en el cual pertenece México pues se reúnen para impulsar este tipo de programas entonces el PRONASGEN forma parte del GCEP que es una de las 13 iniciativas del Clean Energy Ministerial ¿vale? por esa razón es que se creó un grupo de trabajo en el cual el PRONASGEN forma parte que es este de aquí que aprovecha la experiencia de los demás países para impulsar estas medidas y sobre todo acelerar la adopción de los sistemas de gestión de la energía basados en la norma ISO 50001 la que sigue por favor entonces así como yo hablaba de muchas barreras del lado de la industria o del lado de las empresas mejor dicho también hay barreras en el lado de los consultores de nuestros expertos ¿cuál es la barrera que tenemos en México? es la falta de desarrollo del mercado de empresas de consultoría y lo pongo entre comillas certificadas que lo hagan bien porque no me dejarán mentir si yo quiero realizar un proyecto de eficiencia energética y lanzo una licitación voy a recibir tres, cinco propuestas y todas son muy diferentes súper diferentes no sólo de la parte económica sino también de la parte técnica que es lo más importante ¿por qué pasa eso? entonces nosotros la que sigue por favor lo que buscamos es que en el marco de este grupo de trabajo en especial para América del Norte con Estados Unidos con Canadá y con México vamos a lanzar una certificación ¿qué es eso? un curso y un examen dirigido a las empresas de consultoría de México esa certificación es la misma o sea el curso y el examen va a ser el mismo para Canadá y Estados Unidos y si ustedes logran certificarse van a recibir un sello que va a ser válido para esos países entonces esta certificación se llama ISO 500001 Auditor Líder donde las empresas de consultoría podrán demostrar sus cualificaciones en las diferentes áreas técnicas ojo y esto es bien importante basadas y establecidas dentro de la familia de normas de las 50000 en las 500003 la que sigue por favor aquí bueno si quieren después les vamos a hacer llegar a esta presentación pero estos son los beneficios que ustedes como empresa de consultoría van a obtener esperemos a la hora de tomar el curso y después de tomar el examen y sobre todo si es que ustedes aprueban ese examen aquí tenemos más beneficios que bueno son muy claros yo creo para todos y bueno aquí es muy importante también después lo podemos ver a detalle son los requisitos que los consultores deben de tener mínimos para poder aplicar a esta certificación en este contexto es clave que ustedes ya tengan experiencia sobre todo en auditorías energéticas este primer curso que se va a hacer en la ciudad de México en la última semana de junio va a ser llevado a cabo con expertos del instituto de gestores energéticos que está en Atlanta en los Estados Unidos ellos van a venir y van a dar el curso tenemos cupo limitado pero el curso no va a tener costo lo que sí va a tener costo es el examen que es un costo por gastos administrativos que después si están interesados se los haré llegar la que sigue pues muy bien finalmente para todos algunos ya lo conocen lo pueden bajar de nuestra página de internet es el manual que tiene ya la CONUE sobre sistemas de gestión de la energía ustedes entran a la página de la CONUE y ahí lo pueden descargar imprimir entonces bueno es un primer esfuerzo es un primer manual muy general donde ustedes pueden aprender de forma autodidacta y fácil cómo ir implementando su sistema de gestión de la energía nosotros esperamos que al final de este programa con el PTB tal vez tengamos un manual específico para pymes cómo implementar y adecuado a las características de las pymes la que sigue por favor y quiero cerrar mi presentación con esta frase que esta es la versión completa porque en México nada más nos quedamos de todo lo que se mide se puede controlar no es como el argumento de venta número uno de los consultores pero no hay que quedarse hasta ahí o sea todo lo que se puede controlar lo podemos administrar y todo lo que se administra lo podemos mejorar y ese es el objetivo de un sistema de gestión de la energía muchísimas gracias por su tiempo por estar aquí finalmente los invito también a que por favor se inscriban a nuestras comunidades a través del portal de CONUE en internet ustedes van a ahí seleccionar qué temas se quieren inscribir tenemos de estados y municipios de calentamiento solar de calentamiento de agua de gestión de la energía y a la hora de inscribirse ustedes van a recibir boletines quincenales con toda la información todos los eventos convocatorias les va a llegar es la mejor forma de comunicación que tenemos y también si tienen twitter ¿quién tiene twitter? bueno si no tienen twitter por favor creen su cuenta y sígan sígueme en twitter síganos en twitter en aroba pronasgen y hay todas las actividades también de este programa las van a poder ver ahí de mi lado es todo muchísimas gracias bien pues muchas gracias excelente tu presentación bien ahora me corresponde hablar ya un poquito más acerca de en qué va a consistir este proyecto piloto el cual está enmarcado en un proyecto más grande de PTB que se llama fortalecimiento de la infraestructura de calidad para energías renovables y eficiencia energética en México quizá antes un par de láminas para explicar quién es el PTB el PTB es el Instituto de Metrología de Alemania el homólogo del Centro Nacional de Metrología en México que seguramente lo conocen como instituto tiene más de 125 años y dentro de todas muchas de sus funciones existe un área de cooperación técnica la cual ya tiene más de 50 años en el mundo y en México más de 25 años actualmente se tienen 43 proyectos en 81 países de los cuales 18 son bilaterales 24 regionales y uno suprarregional perdón nuestro enfoque principal es la infraestructura de calidad lo cual como saben es una red compleja en la que intervienen cuerpos de certificación laboratorios de prueba laboratorios de metrología el primario los secundarios unidades de verificación todo el cuerpo de acreditación en fin es un sistema complejo para finalmente llegar al comprador o al consumidor intervienen la normalización las regulaciones técnicas etcétera y dentro de este gran paraguas del fortalecimiento para la infraestructura de calidad PTB a finales del 2013 recibió la aprobación para llevar hasta el 2017 un proyecto que cubre seis ejes que ahorita los pueden ver ustedes en la lámina solamente era para mostrar no los voy a describir los otros pero sólo para que ustedes conozcan el marco en el cual también entra este proyecto de sistemas de gestión de energía el cual hemos ahora cobijado en el marco del PRONASGEN dado los objetivos que ha presentado NOE bien entonces como proyecto piloto estamos enfocándolo dirigiéndolo ahorita a 30 pymes van a participar seis consultores certificados de México como ya mencionó NOE estamos buscando la certificación que ofrece el Ministerio de Energía y vamos a tener también el acompañamiento continuo de un experto en eficiencia energética de Alemania Richard Prem que nos va a estar apoyando en el seguimiento de todo el proyecto bien ahora cuál va a ser la mecánica durante el proyecto como ustedes saben un sistema de de gestión no se implementa de la noche a la mañana ¿verdad? tenemos un estándar aproximado para llevar toda la consultoría la capacitación y la implementación esperamos en 18 meses durante esos 18 meses las 30 pymes que entren al proyecto van a estar recibiendo capacitación y asesoramiento técnico continuo de alto nivel ¿verdad? como les comentaba los consultores vamos a requerir los que tengan esta certificación y nuestro experto internacional también tiene un currículum muy interesante en este tema también durante estos 18 meses aparte de la capacitación y el asesoramiento se van a estar realizando reuniones bimestrales que las fechas van a ser definidas al interior de distintos grupos de trabajo de esas 30 empresas que seleccionamos se van a ser grupos de trabajo de 10 esas 10 empresas cada una va a estar liderada por dos consultores mexicanos y en esas reuniones van a estar realizando intercambio de experiencias de la implementación y pues el seguimiento también a los programas de trabajo establecidos también el proyecto contempla un diagnóstico inicial la definición claro de los indicadores de desempeño energético que estamos arrancando con eso y el seguimiento a la implementación y también auditorías del sistema de gestión de energía ya ha avanzado un poco el sistema también está contemplado las auditorías al sistema ok qué es lo que van a obtener las pymes bien pues van a contar con un sistema de gestión de energía basado en ISO 50001 el cual podría ser certificado en caso de que la empresa lo requiera sí quisiera aquí aclarar que la certificación no está contemplada dentro del presupuesto que estamos asignando pero sí vamos a dejar su sistema listo para la certificación en el momento que ya las empresas lo deseen qué más obtienen pues una reducción sostenida del consumo de energía lo cual pues es una de las mejores partes de las que más nos llaman la atención como empresa que son los ahorros económicos también pues van a tener el análisis y mejora de sus procesos volviéndose más productivas y competitivas ahorita me regreso a esta lámina sólo para ejemplificar un poquito seguramente han visto esta imagen los procesos de la empresa antes de implementar un sistema de gestión pueden verse como en este platito de sopa y los procesos de la empresa después pues ya pueden verse de esta manera y es claro entonces los beneficios que nos comentaba Noe pues únicamente se pueden derivar de una estructura como la que tenemos aquí bien entonces me regreso entonces van a hacer análisis y mejora de sus procesos volviéndose más productivas y competitivas vamos a desarrollar competencias del personal porque ahora ustedes dentro de su empresa van a contar con un auditor de energía interno que esté supervisando el uso de la energía de la empresa y también van a obtener una vinculación directa y transparente con la CONUE para seguimiento y futuras colaboraciones eso es lo que estamos ofreciendo lo que estamos pidiendo de parte de las empresas es principalmente la voluntad y el compromiso para introducir su sistema de gestión de energía de la forma en que vamos nosotros a afianzar este compromiso es mediante la firma de un convenio de concertación que si vamos a requerir aquí la intervención de sus departamentos jurídicos para tener esta firma también 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 necesitamos que nos asignen un representante de la dirección o el representante de la dirección que va a estar vigilando o velando por la correcta implementación del sistema de gestión de energía autorizar todas las decisiones que deban de tomarse y el responsable de la energía estos datos van también anexos al convenio de concertación que ya comenté anteriormente también que vamos a requerir de ustedes su participación activa en los talleres y sesiones de consultoría e intercambio de experiencias si también pues vamos a estar llevando control de la asistencia y los que tengan una asistencia mayor al 90% van a tener aparte una constancia con valor curricular para este tema también lo que queremos que aporten es implementar la estructura del sistema como tal implementar acciones para mejorar el uso de la energía y también les vamos a agradecer que nos faciliten y compartan datos tanto con nosotros PTV como con UE para evaluar este efecto e impacto del proyecto piloto si nos gustaría al final de todo el proyecto tener un manual de buenas prácticas ya comentaba Noé un manual para la implementación de sistemas de gestión de energía particularmente enfocado a PYMES y también tener fichas técnicas de casos de éxito para poderlo difundir a más PYMES y que después el proyecto pueda ser replicado por la CONUE o otras organizaciones que estén interesadas bueno aquí en esta tabla ahora ustedes pueden ver un poquito de forma más detallada qué implica toda esa capacitación y sesiones de intercambio de experiencia para que ustedes también al tomar la decisión de subirse al barco con nosotros estén conscientes del tiempo también que se debe de destinar iniciaremos con un taller inicial de la ISO 500001 en el cual estamos estimando tres días y requerimos que participe el representante de la dirección y el encargado de la energía si eso sería lo ideal que también ambos nos pudieran acompañar en este primer taller aclaro todos los talleres se van a estar realizando en la Ciudad de México y empresas que quisieran venir del Bajío del Norte del Sur o de otras regiones están cordialmente invitadas solamente los viáticos no los podríamos absorber en el proyecto si está contemplado la capacitación la consultoría pero van a estar realizando en la Ciudad de México también vendrá un taller de medición y verificación de un día en el cual también sería ideal contar con la participación de ambos el taller de auditoría energética en la empresa un día también más en el cual ya podríamos continuar solo con el encargado de energía sería opcional si el representante de la dirección gusta también es bienvenido importantísimo el taller de indicadores de desempeño energético que estamos estimando dos días y medio este taller ya va a ser llevado a cabo cada quien con su grupo de trabajo les comentaba yo que de las 30 empresas se van a formar grupos de 10 y aquí ya este taller pues va a ser en forma simultánea con cada uno de los grupos de trabajo de 10 empresas y aquí lo ideal sería que también ambos representantes de dirección y encargado de energía estén presentes eso es en cuanto a talleres bueno también tenemos el taller de auditor interno que pudiera ser de uno o dos días dependiendo de la experiencia que ya tengan las empresas que se seleccionen como si estamos pidiendo estoy adelantando un poquito lo voy a ver con más detalle después que tengan cierta experiencia en implementación de sistemas de gestión es probable que el taller de auditor interno si ustedes ya tienen experiencia previa sea solo de un día bueno eso es en cuanto a capacitación ahora en cuanto a sesiones de trabajo de intercambio de experiencia tenemos pensado hacer encuentros de grupo de trabajo cada dos meses para hacer este seguimiento intercambio el cual en muchos proyectos que ha llevado a PTB hemos visto que es la riqueza que se aterriza más en la implementación el ver como una empresa resolvió tal problema o otra que ya estaba previendo que le iba a pasar aquello que está contando la otra empresa lo puede solucionar y los grupos van a ser estratégicamente agrupados para que haya fines comunes no haya peligro de temores de compartir información que sea un grupo que trabaje armónicamente y que todo esto facilite la implementación del sistema también se están pensando que haya dos eventos donde ya estén todos los tres grupos compartiendo la experiencia y una sesión final de cierre del proyecto ya en las sesiones de intercambio de experiencia es opcional que esté presente el representante de la dirección si es vital que esté presente el encargado de la energía no mencioné aquí que para el taller de auditor interno estamos abriendo también la puerta a una persona más dentro de la empresa que quisiera apoyar el encargado de energía a estar realizando las auditorías internas igual que el que esté presente en el cierre del proyecto para que todas las actividades de seguimiento sean sólidas y avancen con pasos firmes es importante también no está dentro de la tabla pero sí queremos resaltar que esto va a implicar también horas de trabajo interno en donde van a estar implementando lo aprendido todo eso pues va especificado en el convenio que se les está solicitando para que también en su programa de trabajo estén considerando horas para el desarrollo de los procesos los procedimientos toda la documentación que implica un sistema de gestión Ok ahora ¿cuáles son los requisitos para las empresas? Les comento nuestro consultor internacional Richard Prem va a hacer una selección de todas las solicitudes que se van a estar recibiendo ahorita también quisiera presentarles el formato en el cual ahorita ustedes pueden llenar si les interesa inscribirse al proyecto o creo que en la mesa de registro ustedes los encuentran esta solicitud de participación y un formulario de datos de empresas ahorita también lo quiero abrir los que nos están viendo por web estos archivos se los podemos enviar por correo si nos envían a los correos que igual estaban en la convocatoria lisethmendoza arroba conue punto gov punto mx magdaflores arroba prodigy.net punto mx para que les hagamos llegar este formato es importante no va a poder participar una empresa en el proceso de selección si no tenemos este formulario de datos que va más allá de los datos generales también ya estamos solicitando otros que nos ayudan a perfilar cómo va a ser el trabajo en el ahorro de energía cuáles son sus consumidores etcétera ahorita lo lo presento qué otro requisito ya lo había mencionado firmar el convenio de concertación el nombramiento de parte de la pyme en donde asigna el representante y el responsable de energía dentro de todas las pymes queremos para este primer proyecto piloto enfocarnos en aquellas que tienen alto consumo de energía esto vamos a particularizarlo como aquellas cuyo costo por consumo de energía sea mayor al 5% del total de sus costos o bien que su consumo anual en electricidad rebase los 500 mil pesos también estamos seleccionando aquellas empresas que ya cuenten con un sistema de gestión de calidad documentado no necesariamente certificado pero sí que ya tengan experiencia en lo que es la definición de una política de un proceso de un procedimiento etcétera y finalmente estamos también solicitando de ustedes la autorización para documentación de resultados del proyecto en esto que ya les comentábamos la ficha técnica para casos de éxito y pues también algunas buenas prácticas para el manual de la implementación de CONUE voy a hacer el cambio aquí de archivo para ver presentarles el formato de solicitud perdón pero tengo aquí doble pantalla en mi computadora y un segundo y un segundo y un segundo y un segundo Bien, para los que nos están escuchando en web, voy a mencionar lo que tiene este formulario. Bueno, tiene tres secciones, la primera de datos de la empresa, dirección, persona de contacto, teléfono y aquí ya me empiezo a detener un poco, productos, servicios producidos, subproductos producidos, residuos producidos, cantidad de empleados, monto de ventas anuales. Si nos hacen favor de indicar si ya han realizado asesoramientos de eficiencia energética previamente, si es así, cuáles fueron, cuál es la superficie de la empresa, los turnos que se manejan, las certificaciones o implementaciones de sistemas con que ya cuenten, las energías que utilizan, ya sea electricidad, gas, petróleo, diésel u otros, la forma de realizar los mantenimientos, preventivo, caso a caso, etc. El porcentaje de los costos de energía, el total de costos, saber si la empresa posee un sistema informático para automatización de edificios, automatización de procesos, el SAP o similar. Si llevan un registro del consumo de energía, si han implementado sistemas de medición de consumo de energía previamente, si es así, cuántos medidores tienen, si los valores medidos son almacenados regularmente, si son analizados, aparte de ser almacenados, si se están generando indicadores de desempeño energético, si es así, cuáles. También una segunda sección de este formulario, vamos a solicitar por año la energía o fuente de energía utilizada, su consumo en kilowatt hora al año y el porcentaje de consumo total que representa, su costo, el porcentaje, el costo total de energía, si es que tiene un sistema de medición asociado y el grado de exactitud. Y una tercera sección en donde ya solicitaríamos particularmente cuáles son esos consumidores significativos de energía, hablando más de un 5 por ciento y aquí se enlistan algunos pero la lista ustedes la pueden adaptar a lo que tienen en la empresa, ¿verdad? Si hay sistema de vapor, sistema de aire comprimido, sistema de producción de calor, de enfriamiento, de iluminación, aire acondicionado, recuperación de calor, etcétera, de producción de electricidad, etcétera. Son los datos que estamos solicitando, igual en el convenio de concertación estamos aclarando de la privacidad de la información para que sabemos que a veces son datos que son un poco difíciles de dejar en una solicitud, pero pues ahí por eso nos auxiliamos de este convenio para que todo quede transparente y respaldado jurídicamente. Y les presento ahora también la presolicitud para participar en el proyecto, que son las hojas que podemos encontrar en la mesa de registro, sus datos, si su empresa ya ha realizado asesoramiento de eficiencia energética, cuáles han sido sus resultados, es un poquito un resumen ya del anterior. Y bueno, pues eso es de manera general lo que va a implicar el proyecto piloto, agradecemos su atención y aquí están nuestros datos. Susana Bent es la coordinadora de proyectos de la cooperación técnica del PTB para México, nos está escuchando también por web, por la transmisión que se está saliendo a través de CONUE, al igual nuestro consultor Richard Prem y una servidora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.